Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos queridas amigas y amigos. Mi nombre es Abnis, este canal se llama Alianza Humanaer, y hoy quería hablar sobre las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que según mi entender se están cumpliendo. Y en esta profecía que podemos ver ahí, en esta psicografía nos dice Ruidos, ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en la cobertura, ruidos en los hombres, porque es la hora 10 en el castigo. Esta psicografía la hizo en 1972. Y luego esta otra psicografía de Benjamín Solari Parravicini nos dice Ciencia, portas a la bacteria en detrimento humano. Bueno, ¿qué hace tu saber? Comprender y entiende. La bacteria será por ti lanzada. En terrible guerra, más recuerda. Ella en anticipo terminará contigo. Llegan pestes para tu conocer. Y ahora quería mostrar unos videos sobre los ruidos de las trompetas del Apocalipsis que nos menciona a Benjamín Solari Parravicini en la psicografía anterior. Y ahora quería mostrar unos videos sobre los ruidos de las trompetas del Apocalipsis. Todas las notas y videos acerca de estos ruidos extraños en todas partes del mundo. En Jerusalén, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Canadá. Aquí podemos ver que en las redes circulan. Esto, según mi entender, confirmaría el cumplimiento de la profecía de Benjamín Solari Parravicini. En todas partes del planeta. Puede engubriarlo. Y ahora vamos a ver sobre el coronavirus del que nos hablaba Benjamín Solari Parravicini en una profecía. No nombraba, por supuesto, el coronavirus, pero sí le decía a la ciencia que iba a lanzar una bacteria en deprimiento del humano. Bueno, aquí está la profecía de Benjamín Solari Parravicini, que no habla del coronavirus, pero nos anticipa que la bacteria será por ti lanzada, le dice a la ciencia, en terrible guerra de público conocimiento. Entonces, según mi entender, estas dos profecías están cumplidas. Y aquí, en esta también nos dice sobre la humanidad materialista que se levantará en muerte, pestes y en cataclismos. Esta fue en el año 1965. Sin más, queridos amigos, que cada uno medite sobre esto. Desde el cono sur me despido. Faro de luz en el mundo. Mi nombre es Abnis. Muchísimas gracias. Namaskar.